Bienvenidos a todos, una vez más, mi nombre es Julieta y voy a estar guiándolos un poquito en esta sesión informativa de hoy. Mientras se sigue uniendo gente, les cuento que en KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial y machine learning, DevOps, ciberseguridad y programación desde cero. Y también tenemos hace muy poco inaugurado nuestro máster en tecnologías exponenciales de la computación. Así que si quieren informarse de estas o más opciones de formación en KeepCoding, los invito a informarse en nuestra página web que es KeepCoding.io. Hoy vamos a compartir esta sesión informativa de lo que es el lanzamiento de la tercera convocatoria de Aceler España. Así que bienvenidos. Voy a sacar a alguien la cámara y la cámara. Ahí está. Y bueno, les pido por fin a los que se van agregando, si pueden sacar la cámara y el audio. Así todos podemos ver las diapositivas sin problema. Aquí voy a parar el video. Ok. Voy a compartirles ahora. Están viendo mi presentación. Bienvenidos a los que se unen ahora. Y vamos a empezar. Ahora vamos a repartirnos un poco entre Ramón Maldonado y yo. Hacer la presentación. Ramón, a los que se unen a la convocatoria, va a ser su profesor. El responsable de que pasen de cero a cien. O lo más cercano posible a eso. Así que genial. Voy a dejar esto por aquí al costado. Ahí va. Y empezamos. Bueno, bienvenidos. Esto es Aceler España. Y les vamos a explicar un poquito qué es Aceler España. Aceler España es una iniciativa 100% gratuita de idea de KeepCoding, de nuestra empresa, que tiene sede en España y en Silicon Valley. Esta es la tercera convocatoria que realiza, así que tenemos un poquito de experiencia. Ya les voy a ir mostrando los números y las cosas que fuimos haciendo anteriormente. ¿Cuál es el objetivo? Proporcionar la oportunidad de trabajo real. ¿Por qué? Porque, como ya saben todos, la programación es uno de los trabajos que más se piden hoy en día. Así que queremos que todos al menos se puedan dar la oportunidad de probar y ver si es lo suyo, si les gusta o si no. Fomentar también la formación de perfiles tecnológicos, por la misma razón que les acabo de decir. Y hacer frente también a esta incertidumbre y crisis económica que generó el COVID-19 en todo el mundo, tanto en España como en todos lados, como ya sabemos. Entonces, si no hay nada seguro, al menos podemos formarnos. Ok. Sigo. Un poco de historia. ¿Cuáles fueron las convocatorias anteriores de Aceler España? En la primera convocatoria se batió un récord Guinness. Entramos en el libro del récord Guinness, con el primer récord Guinness Tech en España, que fue la mayor clase de software del mundo, que es de la que ven la foto aquí atrás. Toda esta cantidad de gente en la nave de Madrid se batió este récord. Y la segunda convocatoria, hemos capacitado a mucha gente, junto con una empresa importante del sector, para crear tecnología, para crear apps, para una tecnología de inteligencia artificial. Y como cúlmine hicimos un hackathon, al final. Aquí. ¿Qué más? Bueno, aquí están los números más o menos de lo que fue la primera convocatoria. Fueron más de 1.500 inscritos para el récord Guinness, y toda esta gente es la que realizó el curso. Y, como verán, los números se van filtrando mucho, pero bueno. Entonces, es súper importante que puedan darle una oportunidad y tratar de llegar hasta el final con todo lo que les vamos a tratar de enseñar. La segunda convocatoria, que fue 100, bueno, toda la parte del curso fue 100% online, y luego se cerró con el hackathon, que tuvo 60 asistentes presenciales, y se enseñó a utilizar, a desarrollar apps para esta inteligencia artificial de voz. ¿Qué más? Aquí. Hoy, bueno, hoy te estamos informando de esto, porque está abierta la tercera convocatoria. La tercera convocatoria va a ir, a partir de ahora, hasta el 2021, con cinco meses de duración, como pueden ver. Está dividida en tres etapas. La primera etapa empezó ahora el 13 de octubre, que se han abierto las inscripciones para todos los interesados. Algo como importante para decirles, está abierto para todo el mundo, todo el mundo puede participar. Las clases se dictan en español, eso sería la única limitante, que sepan hablar español las personas que quieren apuntarse, pero no hay límite de edad, ni hay límite de nada, realmente. Acceso al curso de introducción a Lua, a la programación y a Scratch con Lua. Ok. Entonces, estos son dos cursos que están alojados en nuestra plataforma, que vamos a darle. Apenas se inscribe la persona, se le da acceso a esos dos cursos para que pueda ir empezando. A partir de ahí, entramos a la segunda etapa, que empieza el 26 de noviembre. Vamos a hacerle llegar a toda la gente que haya... Entonces, a toda la gente que haya cursado estos dos cursos, se le va a enviar una prueba psicométrica. Esa prueba ahora ya se la va a explicar un poquito mejor Ramón. También se le va a dar el curso de programación desde cero con Python, que es lo que van a aprender, la tecnología que van a aprender a programar. Y van a participar de cuatro live sessions con Ramón también, que duran cuatro horas y van a hacer cuatro encuentros desde noviembre hasta febrero de 2021. Y luego, determinada esta etapa también, vamos a ir con un test técnico que va a ser el final de la etapa. A partir de ahí, se van a ver los resultados y se va a enviar a los ganadores el mail con la información y todo para que pueda... Ay, mira, queda marcado para siempre. Ok. Entonces, ¿qué vas a aprender? Ahora les va a contar Ramón un poquito de lo que van a ir aprendiendo. Yo voy a ponerlo de anfitrión a Ramón para que él pueda compartirles el video, cambiar de descripción. Perfecto. Ahí estamos. Vale. Voy a silenciar que hay alguien aquí hablando. Perfecto. Ah, tienes que hacerlo... A ver, tengo que hacerlo yo ahora, lo de silenciar a la gente. Sí, a lo de silenciar sí porque... Y de poner a sacar la cámara también porque ahora son anfitrión vos. Vale. Bueno, sí, porque veo que van... Y tengo que ir admitiendo gente. No te oigo. Ahora no hay nadie esperando, pero cuando te salga el de silenciar sí. Sí, 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 sí. Sí hay esperando, lo que pasa es que tú no lo ves. Vale, entonces tengo que admitirles yo. Ok. Bueno, pues les voy admitiendo. Bueno, pues como decía Julieta, ¿qué es lo que vais a aprender? Bueno, básicamente... A ver si esto me hace caso. Los objetivos que tenemos con este programa de Acelera es básicamente romper la barrera de entrada a la programación. Aprender a programar no es algo fácil, aunque es verdad que de forma autodidacta hay mucha gente que lo hace, pero la variedad de recursos y lo disperso de los recursos hace difícil que tengas un material, digamos, consistente por un lado. Y por otro lado, la cantidad de tiempo que necesitas para dedicarle de forma autodidacta hace que mucha gente se eche atrás. La idea de la Acelera y, bueno, la idea en general de nuestros productos es hacer que estos aprendizajes sean más rápidos, ¿no? Actuar como catalizador. Pero el objetivo principal del programa de Acelera es romper la barrera de entrada al mundo de la programación. ¿Eso cómo lo vais a hacer? Lo vais a hacer aprendiendo fundamentos de programación, programación orientada a objetos y algo de programación funcional. Y la idea es hacerlo en Python. Bien, esto digamos que son los objetivos del programa. Gente que no ha programado en su vida o que lo ha intentado y se atasca y demás, que salgan después de hacer esta formación sabiendo programar en Python. ¿Por qué elegimos Python? Bueno, pues elegimos Python, bueno, básicamente elegimos Python porque nos gusta mucho. Pero pasado ese gusto, una de las razones es que tiene una sintaxis muy sencilla. Es cierto que es una sintaxis que si habéis programado en otros lenguajes a veces choca porque los bloques los marca de una manera que a mí me parece elegante y minimalista, pero que es rara si vienes de otros lenguajes. Pero una vez te acostumbras, la sintaxis es muy sencilla y muy fácil de aprender. Por otro lado, tiene mucha coherencia interna. Como es un producto desarrollado con un líder claro, ¿vale? Todos los módulos, todo lo que está hecho en la distribución estándar de Python sigue los mismos principios en su construcción y en su operación, en cómo se le maneja. ¿Eso qué significa? Pues una de las cosas que cuando aprendes C o cuando aprendes Java notas es que hay determinados módulos o determinados componentes del lenguaje que hacen las cosas de una manera y otros lo hacen de otra. Entonces, cuando estás aprendiendo, eso mete mucho ruido. Por eso también hemos elegido Python. Otra de las cosas, y eso sí me gusta mucho a mí, es la rápida obtención de resultados. Enseguida te pones a teclear y enseguida, a ver que estoy aquí de palique y no estoy viniendo a nadie, y enseguida te pones a obtener resultados por pantalla. Esto, como veréis, es muy importante porque ya ahora os lo explicaré un poco más adelante lo que yo pienso de aprender a programar y su relación con la frustración. Entonces, el poder empezar a obtener resultados desde el momento uno, desde el momento cero en el que te pones, es algo muy interesante. Y luego, sin embargo, siendo que no es uno de los lenguajes más rápidos, sí que escala muy bien. Puedes hacerte un pequeño script en tu máquina, ir aprendiendo, pero puedes ir construyendo sistemas cada vez más grandes. Tan es así que muchos proyectos profesionales están hechos con Python. Se utiliza para Big Data, de hecho, en nuestro bootcamp de Big Data es un must. Tienen que hacer, antes de entrar al curso, tienen que haber hecho algo de formación en Python. Se utiliza también para Machine Learning, en desarrollo web, se utiliza en blockchain, se utiliza en multitud de contextos y, como ya digo, con proyectos profesionales reales. Instagram, por ejemplo, no sé cómo está hecho ahora, pero en sus inicios comenzó, como tenía cincuenta y tantos millones, estaba todavía hecho con Python. Y esto, que lo he puesto en negrita, es que facilita el aprendizaje de otros lenguajes menos amigables. Una de las cosas que me gustaría es que vierais, a ver, parece que ya había nadie esperando, que la idea de este pack, de esta iniciativa, es como os digo, que la gente aprenda a programar para que se le abra unas posibilidades laborales que cada vez están más cerradas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que queremos no es que salgáis sabiendo Python, sino que salgáis sabiendo pensar y construir soluciones como lo hace un programador. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer siguiendo las mismas etapas que ha dicho Julieta. En esta primera etapa, en la que estamos en las inscripciones, lo que os damos a la gente que se inscribe es una introducción a la programación, tanto con Scratch. Scratch es un entorno de programación para niños, está hecho con bloques y con dibujos, muy fácil de manejar, pero aún así ya te manejas con eventos y te manejas con objetos y tiene ciertos conceptos de programación interesantes. Y lo mismo con Lua, que es un entorno antiguo que utilizábamos en su día también para enseñar y lo utilizamos ahora para enseñar a niños y se hace una pequeña aplicación. La idea de esto, en esta fase de inscripciones, son, por un lado, de primeras que entréis y ya os pongáis a hacer cosas y a ver en qué consiste programar. Con esto iréis aprendiendo, os irá sonando lo que son los conceptos básicos. Hay un segundo punto, no sé si veis mi ratón y no me lo marca, no, no me lo marca. Bueno, pues lo he hecho para atrás, que no quiero que esto salga, que es la implicación. Ahora, cuando os comenté esto, lo que pienso de la programación y la frustración, aprender a programar es algo difícil, es algo que exige mucho esfuerzo. Por tanto, en esta primera fase de inscripciones, el hecho de realizar estos cursos y terminarlo, nos sirve a nosotros de señal de que realmente estáis interesados en esta formación. Por eso pongo aquí, me lo oiréis decir, que aprender a programar es difícil. Programar en sí, no, pero el proceso de aprenderlo es un poquito, bueno, sobre todo es cansado. Necesita mucho esfuerzo. Entonces, en la segunda etapa, que es en la etapa que ha dicho ya, que ha dicho antes Julieta, al final no he puesto las fechas, pero una vez, esta empieza el 27 de noviembre, me parece recordar, aquí lo que ya sí a la gente que haya superado la fase de inscripción, haya realizado el test psicométrico y haya realizado estos dos cursos de introducción a la programación, se le va a dar acceso al curso de aprender a programar en Python. Este curso nosotros lo utilizamos en nuestra plataforma y es, digamos, el fundamento del Bootcamp Aprender a Programar desde cero, que yo mismo doy, pero digamos que es su simiente. Mientras que en el Bootcamp Aprender a Programar desde cero, tiene una parte posterior de 10 semanas, con formación intensa, no presencial, pero online conmigo, un proyecto, y va orientado, digamos, no solo a romper la barrera de aprender a programar, sino a conocer ciertas metodologías y ciertas herramientas de cómo se programa profesionalmente el diseño y desarrollo de aplicaciones y algo de arquitectura, en Acelera nos quedamos un poco más abajo. Lo que hacemos es romper, lo que os digo, es enseñar a programar, enseñar unos buenos fundamentos de programación, que aprendáis programación orientada a objetos, que aprendáis las bases de la programación funcional y, como veremos ahora en las Live Sessions, pondremos esto en práctica de una manera no tanto pensando en el desarrollo de aplicaciones, sino en profundizar en lo conocido. Pues como os decía, en esta segunda etapa tenéis acceso a este curso de introducción a la programación con Python que tenemos en la plataforma. Y aprenderéis a programar desde cero con Python. Hay una parte de este curso que para mí es muy importante, que es el módulo, el que yo llamo el módulo cero, que es el módulo de pensamiento computacional. Aquí nos centramos, especialmente para la gente que no ha programado nunca, en cómo, qué habilidades de pensamiento, qué estrategias de pensamiento, la abstracción, la modularización, cómo enfrentamos los problemas para, de un problema, ser capaces en modularlo en piezas, que luego sean programables. Entonces, este primer módulo es esencial. Una vez que ya con eso os vais acostumbrando, os vais acostumbrando a pintar, a pensar, a identificar qué tiene un problema, qué variables, qué estructura de datos, si hay que hacer bucles, si hay que utilizar preguntas y demás, ahí ya pasamos a fundamentos de programación más avanzados. Ya empezamos con estructuras de datos más complejas, empezamos a ver cuestiones de persistencia, empezamos a manejar algunas formas, algunos patrones de programación, y luego, cuando hemos superado esto y ya somos más capaces de hacer pequeños scripts, de pensar en cosas que ya se empiezan a complicar, vemos cómo manejar la complejidad. Y para esto, utilizamos la programación orientada a objetos, con Python, con sus peculiaridades, pero cogemos la base de la programación, ahí nos vamos a centrar bastante, y hacemos una introducción a la programación funcional, que está cada vez más de moda, cada vez se utiliza más, tanto en el mundo del Big Data, como en el mundo de la programación web y demás. Como es complejo, lo que hacemos es dar una introducción lo bastante profunda, con conocimientos avanzados, pero que luego, si vosotros queréis, tendréis que profundizar. Realizado este módulo, vamos a proponer cuatro sesiones, cuatro sesiones en vivo, en las que lo que vamos a hacer es, no nos vamos a centrar como se hace en el Bootcamp Zero, en el desarrollo de aplicaciones, sino que lo que vamos a hacer es, vamos a profundizar en la programación orientada a objetos, intentaremos montar un sistema en el que juguemos con la programación orientada a objetos y manejemos datos con algunas de las librerías más básicas de Big Data. En esas cuatro sesiones, lo que haremos será poner en juego, más allá de los ejercicios que tiene el curso, en modo taller y compartiendo entre nosotros, cómo programar. Es como, digamos, la parte en la que se van a asentar los conocimientos, vais a ver si realmente os gusta, y de hecho también vais a ver qué os gusta más, o hacia dónde orientaros si realmente os interesa el mundo de la programación. Y luego en la tercera etapa, ya terminado lo que es la parte de la formación, lo que se os va a pasar es un test técnico, este test técnico será interactivo, es decir, lo rellenaréis, tendréis una serie de cuestiones prácticas, a ver, aquí, una serie de cuestiones prácticas, como digo, problemas que tendréis que resolver haciendo programas en Python, y el resultado de esta prueba técnica determinará la superación de la acelera, y también, ahora os explicará Julieta, qué se hará con estos resultados. Entonces, básicamente, como dice Julieta, esto van a ser desde ahora, desde octubre, a cinco meses. Y ahora, lo que os decía de, bueno, primero, qué es lo que vais a aprender, qué es, para qué está esto diseñado. Sabréis programar, y sabréis hacerlo en Python, y habréis desarrollado, en la parte del curso, ya veréis que el curso es un poco una especie de puzzle que tienes que montar y que te tienes que acostumbrar mucho a pensar y a rellenar los huecos por ti mismo, pero además, en las cuatro sesiones en vivo, lo veréis también en directo, cómo buscamos más información, cómo vamos a la referencia, es decir, habréis aprendido no solo a programar, habréis aprendido no solo cómo funciona Python, sino que también tendréis un cierto criterio para ser capaces de mejorar como programadores. Y muchos de vosotros, si realmente venís de cero, la opción que tendréis es saber un poco en qué consiste esto de programar, qué opciones hay, y a ver si, a ver, esperar, que estoy aquí intentando eso. Y saber, si realmente queréis progresar, qué es lo que os gusta más, qué parte de todo el mundo del desarrollo os interesa más. Y a lo que os iba, esta parte, que siempre que hago la presentación a mis chicos del Bootcamp 0, se la hago, porque para mí esto fue una revelación cuando lo leí, es una advertencia. Las dos frases que hay aquí puestas, básicamente lo que vienen a decir es que la dificultad de enseñar programación es que no se puede enseñar y que la dificultad de aprender programación es que lleva mucho trabajo. Son dos cosas que me gusta, que cuando las leí me dieron en la cara y que lo que vienen a decir es, una, que por mucho que yo me empeñe, yo no os puedo enseñar a programar, a programar tenéis que aprender vosotros, eso significa la frase dos. Si os metéis en el programa, si realmente pasáis esta fase de inscripción y entráis en el programa de Python, le vais a tener que meter horas, vais a tener que pelearos con los vídeos, no son vídeos para ver y ya está, hay que verlos, trabajarlos y eso, que básicamente aprender a programar es difícil, que requiere mucho esfuerzo y que en determinados momentos, este es muy frustrante, es en determinados momentos puede llegar a ser muy frustrante. ¿Cuál es la ventaja? Que realmente cuando consigues resolver el problema se te pasa toda la frustración, pero sí hay una parte del principio y esto sería la parte que cubre una gran parte de acelera en el que puede llegar a ser muy frustrante, de ahí que haya que seguir practicando y seguir practicando hasta que al final las cosas salen y de ahí que utilicemos Python, que como decía, obtiene resultados con una relativa facilidad. ¿Por qué hago esta advertencia que parece que os quiero quitar las ganas? Simplemente para que entendáis que el hecho de que sea un programa gratuito no significa que sea un programa fácil, que vais a aprender a programar, pero lo vais a tener que sudar, nada más. Y yo con esto creo que he acabado, Julieta. ¿Te hago anfitriona? ¿O lo recuperas tú? Lo que tú me digas. Ah, vale, ya te has hecho. Me callo. Ah, que estaba en silencio. Ok. Tú sí. Voy a compartir. Ah, primero voy a sacar que hay dos personas que tienen puesto el video. Ah, mira, eso no me da cuenta. Y hay alguien que tiene el fondo de los Simpsons, que está muy bueno, y ya me gustaría a mí tenerlo, pero no, Juan, no puedes aparecer en el video. Así que nada, voy a compartir ahora simplemente la parte de requisitos. Sí, continuar, aquí, compartir. Lo mismo que estaba mostrando Ramón, simplemente por seguir. A ver, silenciar. No sé silenciar. Silenciar. Bueno, no estoy pudiendo silenciar. Juan Magaña, si puedes silenciarte, porque no sé por qué la aplicación no me deja. A ver, simplemente requisitos. Para ser finalista, ¿qué se necesita? Necesitamos que hayas completado la primera etapa, que es los dos cursos que se te habilitan apenas te inscribes, que son el curso de Lua y Scratch, que son cursos muy sencillos, pero también necesitan dedicación y horas, culosilla, como se dice. Muchas horas en el ordenador, y van a tener que pasarlos. Una vez eso, van a tener que haber tenido, no tan solo haberla hecho, la prueba psicométrica que explicó Ramón, sino tener una puntuación alta. Esto para ser finalista, obviamente. Haber completado el curso online de Python, que es un curso que, ¿cuántas horas tiene? No sé si Ramón, ¿te acordás? Yo en este momento no me acuerdo cuántas horas tiene, pero son varias jornadas también. A ver, voy a silenciar, perdón, un segundito. Participantes. Ahí, ok. Bueno, sigo acá. Y haber completado el curso online de Python, que es lo que le estamos comentando. Haber asistido al mínimo del 75% de las live sessions. ¿Ese qué quiere decir? Que si son cuatro live sessions de cuatro horas, tienen que haber cursado estas tres de cuatro, al menos, idealmente. Obviamente van a tener prioridad las personas que hayan hecho las cuatro de cuatro. O sea, esas doce horas de prácticas con Ramón. Y obtener una puntuación alta en el test técnico de Python, que es como la prueba final de todo este curso. No hay limitaciones de edad o de lugar de residencia. Como les dije al comienzo, no hay ningún tipo de limitación desde su abuela hasta su hijo. Todos lo pueden hacer y es la idea. Simplemente que esto sea sumamente democrático, que todo el mundo lo pueda hacer. Por eso también es una convocatoria gratuita. Y nos parece súper importante que simplemente, o sea, también dar esta oportunidad gratuita de enseñar de una manera de calidad, que no sea por un tutorial de YouTube, que no tiene nada de malo, nosotros mismos también los hacemos, pero que en un curso de buena calidad te puedas poner a prueba si realmente dedicarte a la programación es algo que es para ti. Y de premios, ¿Cuáles son los premios que estamos dando con esta convocatoria? Tenemos, son seis premios en total, KeepCoding va a seleccionar y va a contactar a los seis mejores perfiles para entregarle becas. Hay una beca del 100% para un bootcamp de elección del ganador, que empiece el año que viene a mitad de año. ¿Cuáles son nuestros bootcamps? Los que mencioné en el comienzo. Ciberseguridad, web, mobile, el bootcamp cero, el de Big Data y Machine Learning, ese me falta. Entonces, todos esos bootcamps, cualquiera de esos a elección de la persona ganadora lo puede hacer. Y también cinco becas del 50% también para estos mismos bootcamps. Así que en ese sentido es libre. Esta es la URL, y la voy a dejar ahora también copiada en el chat. Muchos de ustedes me imagino que ya estarán inscritos. Pero bueno, ahora les recomiendo que nos hagan preguntas, que es la mejor oportunidad que tienen para hacerlo. Así que, bienvenidos. Dice, me he conectado tarde, ¿Dónde puedo ver todo esto desde el principio? Vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube. Hay un canal de YouTube que se llama KeepCoding.es, creo. Igual ya le pongo ahora en el chat. En el canal de KeepCoding lo vamos a tener subido a este video completo. Así que si no se conectaron al principio, lo pueden repasar ahí. ¿Alguna? Julieta, las Live Sessions son de cuatro horas de duración. Sí, efectivamente, son cuatro sesiones de cuatro horas. Doce horas en total. En general, van a ser por la noche, en horario de España. Corregime si me equivoco, Ramón. ¿Son en el mismo horario de los bootcamps por la noche? ¿O van a ser? Está sin sonido. Disculpa. ¿O son en el mismo horario que las clases del bootcamp? ¿O quizás sean un pelín antes? ¿De siete a once? Una cosa así. Bien. Está planificado por ahí. Como esas Live Sessions van, queda tiempo para ellas. No son simultáneas. Pues tenemos que aún valorarlo. Pero sí, será por la tarde. Sí, y también otra cosa importante es, o sea, cada comunicación que ustedes reciban a partir de ahora, todas las comunicaciones son en horario de España. Así que si están en cualquier otro lugar, tienen que sacar más o menos la diferencia de horaria a cada lugar donde vivan. ¿Qué más, Julieta? Bueno, una vez terminado el curso, ¿se consigue un diploma o algo que acredite el conocimiento? Sí, se consigue. Consigues un diploma, no de la Acelera España, porque son varios cursos, sino de cada curso de nuestra plataforma que vos termines, vas a tener un diploma. Si terminas el de Lua, tendrás un diploma de Lua. Si terminas el de Scratch, tendrás el de Scratch. Si terminas el de Python, tendrás el de Python. Entonces son varios diplomas, no uno así como genérico del movimiento. Los bootcamps a los que se da la opción de ir con las becas, ¿empiezan en mayo, junio y cuánto duran? Depende. Hay bootcamps de seis meses, hay bootcamps de cuatro meses, hay bootcamps de ocho meses. Así que depende el que elijas. Por ejemplo, de web dura seis meses, de cero dura cuatro o cinco meses, y de mobile dura siete ocho meses. Así que depende de lo que te guste o para dónde tires, puedes saber cuánto dura. Son 100% online, eso también es importante decir de todos nuestros bootcamps, todas nuestras formaciones son online, se pueden hacer desde casa, desde cualquier lugar del mundo y en habla hispana, como les decía. Eso sí es importante porque sí están en español. ¿Cómo entran los primeros cursos de Scratch? ¿Cómo entras? Tienes que inscribirte en el enlace, a ver, ahora lo voy a copiar, para dejarles, a ver, un segundo, este enlace que les voy a dejar ahora pegado en el chat, en ese enlace se inscriben, dejan todos sus datos y ahí mismo cuando te llegue un mail de confirmación te van a dar el acceso, con un código o lo que sea, para que vos entres ahí y te des de alta en nuestra plataforma de cursos online para empezar con los cursos estos Lua y Scratch, que son los iniciales. ¿Qué más? ¿Para qué fecha tienes que terminar las etapas? A ver, las etapas están pautadas. Si vos terminas el curso antes, te queda tiempo libre y tendrás hasta que empiece el siguiente curso. O te empiecen las Live Sessions. Si tú lo haces rápido el curso, igual la siguiente etapa empieza los días que fuimos mencionando a partir, bueno, en las diapositivas que nombramos, que bueno, después la pueden repasar ahí en el video de YouTube. ¿Alguna pregunta más? Julieta, tengo la transparencia aquí. Entonces, la etapa 1 empezó el 13 de octubre y acaba el 26 de noviembre, que es cuando hacemos el lanzamiento. Pues en la parte de inscripción, para pasar a la etapa 2 tendrás que hacer la prueba psicométrica y haber terminado los cursos de Scratch y Lua. O sea, que son las mismas etapas. Igual, el test técnico lo tendrás al final de la segunda etapa, puesto que la etapa 3 empieza el 4 de marzo. Si no has enviado el test técnico antes del 4 de marzo, ya no tienes acceso a la etapa 3. Es decir, repasando el video, son las fechas que dice Julieta. Claro. A ver, el que vos hayas cumplido la etapa, te habilita a la etapa siguiente. Si no cumples la etapa anterior, no tienes esta disponibilidad. ¿Qué horario son las sesiones live de 4 horas? Todavía no están pautadas, porque van a ser a partir de noviembre, no tenemos el horario todavía, pero bueno, es lo que comentábamos recién al principio. Van a ser en horario de España, cuando le mandemos en las comunicaciones, siempre va a ser en horario de España. No funciona el último link que mandaste. A ver, lo voy a... Lo mando al lado. A mí sí me lo ha cargado. A ver, ahí. Que le faltaba el HTTP. Sí. Que el tema de las sesiones serán por la tarde. Aunque, claro, es a nivel mundial, digamos, pero nos ceñimos al horario de España y entonces son compatibles con el trabajo. Entonces, lo habitual en nuestros bootcamps es que las sesiones empiecen a las 8 y media de la noche y acaben a las 12 y media de la noche. Como eso es un poco exagerado, lo que estamos valorando es hacerlo como de 7 a 11, pero probablemente no antes de las 7, porque si no, gente que tenga trabajo lo va a tener difícil. Entonces, estamos valorando esos horarios. Y eso, las sesiones muy probablemente sean más cerca de enero que en noviembre. Es decir, primero tengáis que hacer los programas, o sea, lo que es la programación en Python y demás. Y las live sesiones van al final, porque en las live sesiones la idea es que partamos ya de una base. Ok. Sí, exactamente como dice Ramón. A ver. ¿En qué consiste la evaluación psicométrica? Contanos. Nada, es un test, es un test clásico, es un test de inteligencia, pero es un test de los años 30 o 40 del siglo XX y que lo que se supone que valora son las capacidades más o menos de razonamiento lógico, pero sin tener en cuenta tu formación académica. Es, digamos, como que intenta eso, determinar las capacidades de abstracción y razonamiento lógico. Es un test muy sencillito, es un poco pesado porque tiene un montonaco de preguntas y se tarda cerca de, bueno, no recuerdo cuánto tiempo se tarda, pero en la web sí que cuando lo empiezas a hacer te lo dice y dice si no dispones del tiempo no lo empieces, ¿no? Porque sobre todo en la parte del final, que además justo son las preguntas más complejas, es cuando uno está más cansado y demás. Entonces es un test para hacer con tranquilidad. Pero es eso, es un solo test. Acá pregunta Emerson, en cuanto a las live sessions, ¿qué pasa con los que trabajan de noche? Son, o sea, sí es necesario que asistan en vivo, o sea, es importante. Son solo cuatro sesiones que te habilitan a una beca. Entonces, yo entiendo completamente que no se puede por trabajo, pero bueno, o sea, son solo cuatro veces que necesitamos una asistencia de toda una capacitación de cinco meses, así que no podemos omitir la asistencia en estos casos y es necesaria. Porque sería injusto con los que sí asisten, simplemente. Por favor, el test de Python, ¿en qué consiste? ¿Es un ejercicio o varios? Serán varios. Bien. Bueno, pero a ver, me parece que lo más importante que deben focalizarse es, primero las inscripciones, por medio de ese enlace que les he mandado, primero terminar el curso de Scratch, después terminar el curso de Lua, y ahí ir al curso de Python. Es, como dijimos todo y explicamos bien, por etapas, y cada una que vayan cumpliendo les va a ir habilitando a una posterior. ¿Qué más? ¿Podéis enseñarles live de las fechas por etapa? En YouTube hay muchos videos. ¿Air? Sí, que vuelvas a presentar la slide en la que vienen las etapas con las fechas y lo que se hace. A ver, voy a... Aquí, aquí, aquí... Este había ocurrido esto. Vamos para acá. Más arriba. Acá. Este estaba más completo, incluso, con las fechas, no. Ese. Bien. Ahí se ve. Como dijimos... A ver si cargamos. La primera etapa empezó el 13 de octubre, que es la que ya estamos empezando, digamos. Si los que ya están inscritos les tiene que haber llegado el acceso a los dos cursos estos, de Scratch y Lua. La segunda etapa, 26 de noviembre, dentro de un mes y seis días, siendo 20 de octubre el día de hoy. Y la tercera etapa, en... Bueno, estas fechas de las live sessions son en noviembre, diciembre, enero y febrero. Es como una por mes, casi. Y aquí, bueno, ya están los resultados. Así que, bueno, está bien. Si tienen alguna otra pregunta me van diciendo. Voy al chat. A ver, más preguntas. Ah, vale. Las live sessions son cuatro entre noviembre y marzo. Sí, no son consecutivas. Son una, después dos semanas, por ahí, otra. No las tenemos cerradas, cerradas a las fechas, pero bueno. Primero deberían pasar, como dijimos, casi tres etapas previas, que son estos tres cursos que tienen que hacer. Y ahí vamos a pasarle las fechas. Hola, yo inicio el curso de Scratch y Lua. Y al finalizar hay que presentar algún proyecto. No, simplemente. O sea, cuando lo vayas terminando, te van a ir, vas a tener los certificados de que lo has terminado esos cursos. Y nada, simplemente avanzar y ahora cuando lo termines, esperar al día que se lance la segunda etapa y te va a llegar la convocatoria. ¿Alguna pregunta más? Yo necesitaría una pizarra aquí atrás, como Ramón o no. Me pongo numeritos y cositas así. ¿Qué más? Bueno, nada más. Entiendo que cualquier duda la podemos consultar con Ramón. Sí, hay el curso de Lua, o sea, la plataforma ustedes pueden hacer preguntas por cualquier cosa. En el curso de Scratch, los responsables del curso de Scratch, que son las personas que lo dictan, ustedes si escriben, tengo una duda con tal cosa, les llega una notificación y el responsable de ese curso les va a solucionar esa duda. En el caso de Lua, lo responde Ramón, si no me equivoco, y de Python también. O sea, en las etapas más avanzadas, exceptuando este que les digo de Scratch, siempre va a responder Ramón y va a estar ahí disponible para todos vosotros. Que espero sean muchísimos, porque somos muchos ya. Se va a volver un poco loco, así que tengan paciencia también de esperar a que les responda, porque se imaginan hay muchas personas preguntando. A ver, muchas gracias, óptima dedicación y suerte para todos. Si por cuestión de diferencia horaria, no puedo asistir a una live session, ¿podría verlo después en otro horario? Yo no lo tengo claro. Esa es una pregunta que sabes tú. Yo no sé si se graban o no. A ver, se van a grabar seguramente, pero lo importante es que es una práctica. Entonces la idea es que, más allá de que puedas hacerla en diferido, que no sería problema, pero como que no te valdría a la hora de la asistencia, porque uno de los requisitos para ser seleccionado es haber asistido en vivo a estas cuatro sesiones. Bueno, tres de cuatro al menos. Podría verlo después en otro horario, seguro que sí, como te digo, pero no te valdría en cuanto a asistencia. ¿Los cursos gratuitos de la plataforma tienen certificado? Sí, tienen certificado. ¿Es indiferente el orden para Lua o Scratch? He empezado por Lua, dice. A ver, está planteado para que empieces por Scratch, porque se supone que es para gente que no ha programado en su vida, pero la verdad es que es habitual que mucha gente que se interesa por estas cosas ya haya hecho sus pinitos y a lo mejor Scratch se le aburre o vaya, vaya hostias, a ver. Al final la cuestión es que hagan los dos. Bueno, Marco, espero que te haya ayudado. ¿Y qué más? Un minuto más. Las últimas preguntas. Empecé por Lua, es el primero que vi. Gracias por gestionar esta oportunidad para los que queremos aprender a programar. Excelente, Macarena, celebramos. Compártanla, eso también quiero que lo... O sea, como ven, es una oportunidad grandiosa, una oportunidad más que nada, más allá de los tiempos que corren en España y en todo el mundo, yo pienso que para Latinoamérica también, es una oportunidad maravillosa tener el acceso a esta educación de calidad gratuita, así que aprovechenla, compártanla con los amigos, con los primos, con la familia, con todos, que está abierto para todo el mundo que se anime y tenga un poquito de tiempo para ponerle dedicación, que es lo más importante. Así que nada más, muchas gracias a todos, muchas gracias... Bueno, los nombraría, pero... No, son muchos. Así que listo. Hasta la próxima. Y ya, bueno, esto va a quedar guardado en el canal de YouTube, y si se inscriben en el enlace que les mandé, también les va a llegar un mail con este video, si lo quieren volver a ver. Así que nada más. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, Ramón. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.